Bueno pues, me entero de que se ha incendiado por novena ocasión el relleno sanitario de Celaya, que entiendo que es un relleno regional, es una operadora de relleno sanitario. Carlos Álvarez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eso nos pasa por tener rellenos sanitarios a cielo abierto. Se cortó la llamada, ¿sí? Vamos a tratar de enlazar de nueva cuenta a Carlos Álvarez Flores para que nos hable de este tema. Tenemos rellenos sanitarios que son de la edad de piedra en Guanajuato, no se recicla, se entierra la basura, se contamina el suelo, se mezclan mucho los tipos de materiales y bueno, pues esto causa este tipo de problemas, entre otras cosas. Así está el relleno sanitario en León también. ¿Lo tenemos ya? Y en Celaya, donde había... Espero que ahorita Carlos me lo aclare, pero tengo la idea de que este relleno sanitario... Carlos, Carlos, ¿me escuchas? Sí, me escuchas. Te había perdido, así que volvemos a empezar. Me escuchas, me escuchas. Ahora muy bien ya, adelante. A ver, ¿ya estamos al aire? Sí, así es. Bien. Así que ya modérate. Sí, muy buenas tardes a todos tus miles y miles de ciber, escuchas, cibervidentes. Mira, hoy voy a referirme a algo que es inaudito, inaudito. Hay una empresa tramposa que se llama Operadora de Rellenos Sanitarios SASB. Yo la denuncié el 30 de abril del 2007, hace prácticamente 11 años. La denuncié porque no cumple con la norma oficial mexicana 083, Semarnat 2003, que es la que regula los sitios de disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Así se llaman. ¿Cuáles son los de manejo especial? Bueno, pues son los grandes generadores, restaurantes, teatros, el estadio de fútbol, empresas que también generan residuos urbanos, pero... De otras características. ...de mayor cantidad, se llaman de manejo especial. Y otros, que son industriales, que no son peligrosos ni son domésticos, también son de manejo especial, como las llantas, el escombro, los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, o el excremento de los animalitos. O los sanitarios portátiles estos. Exacto. Exacto. Entonces, aquí el problema es que esta empresa, que es de un señor, hasta donde yo recuerdo, Francisco Javier Guerra, es un personaje de allá del norte, de Monterrey. Y en el 2003 vino a Guanajuato para poner este, pues dizque relleno, pero en realidad no es un relleno, ¿verdad? Es un tiradero. Entonces, yo lo denuncié en el 2007 porque ya llevaba dos incendios en el 2007. Y la semana pasada, el jueves, a 11 años de aquella fecha que yo lo denuncié, ya acumuló otros siete incendios. O sea, esta empresa tiene el récord mundial de incendios. Récord mundial de incendios. Lleva nueve incendios. Déjame decirte que el relleno sanitario de Guanajuato capital está prendido todo el tiempo. Es un solo incendio, pero tiene décadas. Ese también es récord mundial, ¿verdad? O sea, tenemos varios primeros lugares mundiales. ¿Por qué? Porque hay un organismo que no sirve para nada, que le cuesta a los guanajuatenses, que es un organismo corrupto, minúsculo, inútil, que se llama, ahora, se llama Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. O sea, la PAOT, que no sirve para nada. Bueno, sirve para más. Un día me tendrás que explicar por qué crearon estas dependencias estatales que solo sirven para crear burocracia. Y hasta sonó mucha, porque tienen ahí unos cuantos pelados que no sirven para nada y que no hacen nada. Déjame. ¿Cuál era la idea? ¿Por qué se crearon? A ver, se crearon en aquel momento, en 1997, por ahí, 96, 97, porque parecía, parecía en aquel momento, que con estos dos organismos que eran de avanzada, ¿eh? En aquel momento eran de avanzada, ningún estado, ninguna entidad federativa tenía estos organismos. Entonces, se crearon precisamente con el señor Vicente Fox Quesada, ¿sí? Sí. Los primeros directores de estos dos... Cuando era gobernador. Cuando era gobernador, bueno... Pero no era un ordenamiento federal, no había una... No, no, sí hay. O sea, ya estaba la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y ya estaba la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero eso es en la federación. Pero estos eran los organismos que podrían resolver el tema local, o sea, el tema estatal, ¿verdad? Entonces, no era mala idea en aquel momento, no era mala idea. Y los dos biólogos, fíjate, casualmente, dos biólogos fueron los primeros directores de estos organismos. Me estoy refiriendo al Instituto Estatal de Ecología del Estado de Guanajuato y a aquella que se llamaba, la primera versión, Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato, la PROPAEF. Estamos viendo tus imágenes del incendio, las que publicaste en YouTube. ¿Ya la viste? Sí, 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 sí. Bueno, pues nomás pónsela ahí, hazme el favorcito, digo, ahí en tu superpágina web de Zona Franca, para que puedan ver ese video que yo lo subí a YouTube y ahí pueden ver la magnitud del incendio y ahí se puede ver también la celda, o sea, es un tiradero, eso no es un relleno, es un vil, vulgar, tiradero. Pero sí, pero ahí te va. El problema es que esta es una empresa privada. Que obtuvo una concesión. A ver, explícame algo, ¿no es este el famoso relleno regional que iba a atender a varios municipios de la zona de Laja Bajío? No, 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 no. No, esta es otra iniciativa que era del gobierno de allá de, creo que era Romero Hicks. ¿No hay sanción por que se produzcan este tipo de incendios con material? ¡Claro! No, es que no solamente sanción. Después del tercer incendio, este relleno, bueno, este tiradero se tuvo que haber clausurado, definitivamente. O sea, no puedes estar tú sin cubrir. Si tú te fijas en el video, no están cubiertos los residuos. Todos los residuos que entren a un relleno sanitario... Es un tiradero a cielo abierto. Exactamente. Pero el problema es que este cuate... Bueno, y eso es lo que produce los incendios, porque cualquier vidrio ahí actúa como lupa, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, mira, aquí hay muchos agravantes. Uno, la primera conclusión es... Yo preguntaría a tus miles y miles de cibervidentes y ciberescuchas, ahí te va. ¿Por qué creen que la PAOT no la clausura? Ineptitud o corrupción. Así es. A ver, que me contesten todos los que me oyen. A ver, que te manden un tuit o que te digan ¿Por qué creen que la PAOT no clausura este tiradero? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué? Muy bien. ¿Cuáles son las razones por las que el señor Juan Pablo Luna Mercado, que no sirve para mucho en este tema, no clausura? ¿Por qué no ha clausurado total y definitivamente este changarro, esta empresa tramposa? O sea, ¿por qué? Bueno, pues que contesten tus ciberescuchas, tus cibervidentes. O sea, simplemente ahí está la respuesta, ¿verdad? Estamos ante un caso evidente, así evidente, de que no quieren aplicar la ley porque tienen sus razones. Ellos tienen sus razones. No lo van a sancionar, no lo van a clausurar y puede seguir teniendo otros nueve incendios. O sea, es una burla. Es una burla que un empresario tramposo como este señor, Francisco Javier Guerra, pueda tener nueve. Y eso no es todo. Tiene otro en Monterrey que lleva cuatro incendios. O sea que en total este señor lleva trece incendios. Y la autoridad federal, ¿la autoridad federal no tiene injerencia, Carlos? La autoridad federal, la autoridad, por favor, mi queridísimo, ¿por qué no le hablas a González Calderón? ¿Cómo se llama el señor? Digo, yo le digo de cariño como le dicen, ¿verdad? El tiburón. Isaac González Calderón. ¿Por qué no le marca a alguna de tus reporteras, Kenia Alfonsina, que le llamen y que le digan, oiga señor, señor delegado, y usted no tiene nada que hacer ahí en opresa, operadora federal? Lo vamos a hacer. Llámenle a ver qué contesta el señor delegado. ¿Me explico? Entonces, con esto debo resumir que todo el dinero que se ha gastado desde hace veinte años en mantener esta bola de flojos, corruptos e inútiles del Instituto Estatal de Ecología y de la PAOT, pues no sirve para nada, no sirve para mucho. O sea... A ver, déjame decirte otra cosa. Estos humos que estamos viendo, que deben contener una cantidad impresionante de contaminantes, de metales, están también deteriorando la calidad del aire de varias ciudades del corredor industrial. Totalmente, o sea, esa es una de las fuentes graves de contaminación atmosférica que padece el corredor. Acuérdate que ya tuvimos crisis desde Celaya hasta León. O sea, ya... ¿Estas imágenes cuándo fueron tomadas, Carlos? El viernes en la mañana. Es a las ocho de la mañana, viernes pasado. El viernes pasado. ¿Y quién tiene que controlar el fuego? ¿Los bomberos municipales? Sería el colmo, ¿no? Sí, sí, pero con otra gravante. No los dejaban entrar. Cuando llegó el director de protección civil con los bomberos, Irán Álvarez, él mismo reconoció la gran irresponsabilidad de la empresa, que ni siquiera los querían dejar entrar. Se tardaron dos horas en que autorizaran no sé quién, de no sé dónde, para que pudieran entrar los bomberos. O sea, estamos ante un caso de una empresa muy irresponsable, muy tramposa, que protege, esa es la palabra que quiero usar, protege la PAOT, y la protege el Instituto Estatal de Ecología de Guanajuato, porque con tantos incendios, con tantos siniestros, ya le hubieran retirado la autorización, ya se hubiera clausurado este tiradero. De manera, pues, que ese es el resumen de las últimas, vamos a decir, dos administraciones panistas que han protegido a este empresario. La pregunta sería, ¿por qué lo protegen? ¿Por qué no le aplican la ley? ¿Y por qué no lo clausuran total y definitivamente? Si tienen facultades para hacerlo. Porque ya fue demostrado, con nueve incendios, que es una empresa que no cubre los residuos, no quiere gastar en eso, y quiere llevarse toda la utilidad, pues no sé a dónde, ¿verdad? Entonces, eso no se vale. Por eso digo, es un caso vergonzoso a nivel nacional. Nadie tiene un tiradero privado que cobra en estas condiciones. Solamente Guanajuato, solamente Juan Pablo Luna Mercado, y solamente don Miguel Márquez Márquez. Lo bueno es que ya se van, ¿no? No, hombre, todo le faltan unos meses, todo le faltan unos meses. No le falta, válgame Dios, yo quisiera que ya se fueran. Ando ocupando, poniendo candidatos. Válgame Dios. Y se le enojan algunos, y hay muchos panistas que han renunciado en estos días, Ricardo Sheffield. Oye, ojalá que el nuevo candidato, bueno, el futuro gobernador, diría yo, este señor Sinue, ¿cómo se llama? Diego Sinue Rodríguez. Diego Sinue Rodríguez, ojalá que este joven, porque está joven, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 38 años, por ahí 37. Es un chamaco, es un chamaco, para mí es un chamaco. Ojalá, ojalá que este joven tenga un poco más de conciencia, ojalá, y quite a Juan Pablo, y quite a Juan Ángel, y baraja nueva. Necesitamos baraja, y organismos nuevos. ¿Yo sabes qué haría? Yo quitaba esos dos organismos, y formaba una verdadera secretaría de medio ambiente, y recursos naturales del estado de Guanajuato. Eso es lo que yo haría. Y quitar estos dos organismos podridos, anquilosados, minúsculos, minúsculos, y creaba una verdadera secretaría de medio ambiente. Bueno, y ahora cambio climático, ¿verdad? Porque ahora también hay que considerar el tema de cambio climático. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido Arnoldo. Muy buenas tardes a ti, y a todos tus miles y miles de ciberescuchas, cibervidentes. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias como señor por tu claridad y por poner el dedo en la llaga en este tipo de cosas. Vamos a estar pendientes y vamos a preguntarle a los dos responsables de este tema, la autoridad federal y la local. Sí, hombre, háblenles que qué les merece, qué comentario les merece ese video, mándales el video. Yo ya se los mandé por Twitter, lo tiene el gobernador desde el viernes. ¿Ninguna respuesta para ti? Ya está. No, hombre, ¿cómo me van a contestar a mí, por favor? No, bueno, no, no. Pero yo ya se los mandé a sus tweets. Muy bien, acá insistimos nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.